¿Qué se celebra el 12 de octubre en América? Esta fecha es un día festivo que está muy arraigado en la cultura latinoamericana, pues conmemora la llegada de Cristóbal Colón a América el 12 de octubre de 1492. En las últimas décadas se ha dado un proceso de resignificación de esta jornada que la historiografía tradicional popularizó como Día de la Raza o Día de la Hispanidad. Por lo tanto, existen denominaciones que dejan de lado la noción de descubrimiento, la cual se basaba en una visión unilateral y eurocéntrica de la historia. Este proceso dio como fruto el surgimiento de un abanico de diferentes denominaciones. Por ejemplo, en el sur del continente destacan las versiones de Colombia, Argentina y Uruguay que aluden a la diversidad cultural. En Perú, optaron por honrar en este día a sus pueblos originarios y al diálogo intercultural. Mientras que en Bolivia, esta fecha la denominaron Día de la Descolonización. En Chile, la refieren al Día del Encuentro de Dos Mundos. Venezuela y Nicaragua conmemoran la resistencia indígena. Y en México, en 2020, el Pleno del Senado declaró el 12 de octubre el Día de la Nación Pluricultural a fin de motivar el conocimiento, reconocimiento, valoración y promoción de la riqueza multicultural, pluriétnica y multilingüe que caracteriza a nuestro país. Soy Cintia López, yo influyo.